¿Cuál es la posición que me pone el profesor de Central? Obviamente si tengo la oportunidad de llegar, se llega, pero ya no mucho. Con Zambrano, él tiene más experiencia que tú, definitivamente, se habla mucho, ¿qué se conversa con él? No, sí, él tiene más experiencia que yo, ya conoce bien el puesto y ahí durante los entrenamientos me va enseñando, me va hablando, eso es lo que necesito que me apoye. Te alejas un poco del arco, ¿no? Sí, pero contento igual de estar en el once y dar todo de mí. Porque tú eres el goleador, estamos hablando como goleador de Perú, por lo menos en esta última etapa del año. Bueno, sí, gracias a Dios pude hacer esos goles, pero ahora me toca defender y trataré que no nos hagan goles. ¿Qué probabilidades se puede esperar este grupo difícil que nos ha tocado en Copa América? Sí, es un grupo complicado, ¿no? Pero yo creo que con el equipo que tenemos, el grupo que estamos bien unidos, vamos a dar mucho calar, ¿no? Ahora se habla de México, ¿cómo lo han analizado? ¿Ya revisaron algo? No, todavía no hemos revisado nada, pero va a ser un partido difícil, ¿no? Y nos va a servir bastante también. Ahora, ¿el debut? ¿Usted piensa también en el debut frente a Brasil o todavía hay mucho tiempo para pensar en ello? No, nosotros estamos pensando en el partido que viene aquí con México, hacer una buena actuación y ahí terminando ese partido ya pensaremos en lo que viene, ¿no? ¿Qué tal la convivencia? Veíamos cuando remataban, pues que había sonrisas, bromas, dentro del lujo, en buen término, ¿no? No, no, sí, muy buena, ¿no? La convivencia muy buena, nos llevamos bien todos. Eso es lo bueno, ¿no? No, no, sí, muy buena, nos llevamos bien todos.